¡Suscríbete al canal! Claro, puedes llegar a un máximo de 5% menos. Eso está muy bien, realmente. Para poder conseguir más reliquias que te quite menos vida máxima. Lo que voy a hacer es subirme... No sé si subirme la vitality. Voy a subirme toda la vitalidad, tío. Vale, 6.000 dineros que puedo comprar armas, creo. A ver. Podría comprar cositas. Mira, upgrade. Upgrade. Sanguin. Este me gusta, ¿eh? De hecho, me lo voy a poner. Amonite. Dense 75%. Vale. Esto me da más armadura. Me gusta. Y los mejorados también. Más que los mejorados. Este me da más vida. Lo que me da menos armor. El arma. Perfecto. La pecherita. Esto me da menos armadura. Uh, mejorada. Uno más de armadura. Correcto. La capa. Siete de año mágico. Me la va a comprar. Crescent cape. ¿Y mejoradas también? Sí. Y amuleto no me están saliendo ninguno. Vale. Aquí esto es el dash. Ah, no me da el oro. Tenemos todas estas. Y puedo ponerme una más. De 20. Esta es de 20. Velocidad de movimiento. Esta es de 10. Voy a ponerme esta, tío. El radio de recogida. Tengo OCD. ¿Eso qué era? A romper cosas. Me recupera el maná. Vale. Y lo que nos queda de oro. Se lo vamos a dar al mago. Al mago. A Caronte. Al mago. Vale. Perfecto. No está nada mal. Vale. ¿Qué hacemos? Intentamos matar al boss. Run de oro no voy a hacer. ¿Vale? Voy a hacer run sin cargarme al boss. Se vienen. Se vienen cositas. Vale. ¿Qué tenemos? A ver. Espérate. ¿Qué habilidades tenemos? Aplica frizz, burn, and sport boost. Y aplica sport boost. Vale. Tenemos un montón de... De daño, ¿eh? O habilidades de daño. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Espera un momento. ¿Qué estoy haciendo? Vámonos. ¿Dónde era? Ah, ya he visto dónde sale Insight. Os lo voy a mostrar, ¿vale? El que te aumenta el daño contra el boss un 15%. ¿Cómo se hacía el dash? Ah, vale. Aquí subes. Y aquí. Vale, está aquí. Pero es que tienes que activarlo con el R1, ¿sabes? Aquí se ponen todo daño contra el Stuart y Nama. Ok. Es que tienes que activarlo con el R1. Claro. Yo pensé que simplemente lo tocabas y ya está, ¿sabes? Correctísimo. Toma. Dios, como mueren, ¿eh? Mueren como perros. Amuleto. Sanguine weapon. Eh, la espada sanguina. Pues no está nada mal, ¿eh? Haberla conseguido. No. Me quedé bloqueado ahí. Vale. Vamos con calmita, ¿vale? Me gustaría llegar con toda la vida posible. Y la armadura también. Fuck. ¿Esto qué era? Ah, daño crítico aumentó un 15%. No, thank you. Lo que tengo muy poquito resolve, ¿eh? Porque me he puesto armaduras más pesadas. Creo que se debía a eso, ¿no? Vale. Vale. Veis como le chupas el maná. Como mola, ¿eh? Vale, fantástico. Eh, con calmita porque esta zona no veas, ¿eh? Perrier. Eres tontísimo, crack. Vale. Lo que, tío. Siento que me falta daño, ¿eh? Te lo juro. Desde luego siento que daño cero, macho. El mago. A mí es que el mago no me acaba de convencer del todo, ¿eh? Aunque igual no tengo las reliquias necesarias para sacarle el partido. Buena. Es muy buena esa habilidad, ¿eh? Es muy buena esa habilidad, tío. La explosión esa. El problema es que estoy poniendo mucha armadura. La armadura se la recupero con... Ahí está. Pociones. Gracias. ¿Esto qué hacía? Esto hacía más daño con enemigos con efectos de... Eh... De status. Que supongo que el manalich es un efecto de status, ¿verdad? Yo creo que el manalich es un efecto de status, chicos. No soy... No soy un genio de este videojuego, pero... ¿Esto qué hacía? Ah, invencible, no sé cuánto. Mira, otro más. Un 24 de resolver. Perdería un 12% de vida máxima, creo, ¿eh? Pero aumento mucho mi daño. Un 40%. Vale. Mierda. 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 Vaya, hostia, me he llevado... Me gustaría encontrar al boss rápido. El boss está en los extremos, si no me equivoco. A ver. Le aumenta mucho el daño, ¿eh? Hombre, un 40% más. Es un 40% más. Lo que me interesaba saber era si el manalich funcionaba como efecto de status. Y sí. Sí funciona. Ah... Asqueroso. Ah... ¡Coño, pero bueno! No me molesta que me quiten daño, sino que me quiten armadura, tío. ¡Ey! ¡Amonite Cape! ¡Let's go! Sino que me quiten armadura. Eso me molesta, de verdad, tío. Porque la armadura es mucho más complicada de regenerar. ¡Tú, casi, caray! Vale, fantástico. ¡Facilito! Te he visto, tonto. Toma, te he visto también. ¡Vámonos! A ver, un pollito me vendría bien ahora, ¿eh? No me vendría mal un pollito ahora, ¿eh? Para recuperarme toda la vida que he perdido. ¡Coño de la... Perdón. Vale, aquí está el boss. Así que el boss no me va a regenerar toda la vida, tío. Tengo que buscar algún pollete más, ¿eh? ¡Ah! Me la juego, chicos. Me la juego. Me la juego, me la juego, me la juego. ¡Para lante! ¡Para lante sin miedo! ¡Sin miedo al éxito! Vale, cuidado. Cuidado. Vale Estoy full concentrado, eh Chicos, estoy full concentradísimo ¿Le he dado? Vale, fase 2, ¿no? ¿Qué tiene diferente la fase 2? Ah, es verdad Ah, mierda ¡No! Lo tiré prácticamente a melee, tío ¡No! Vale Ah, el de arriba ¡A la primera, loco! Lo he hecho perfecto, creo, ¿eh? ¿Qué es eso azul que me han dado? 200 algo, ¿eh? No puedo hacerlo bien porque se me caen las cosas ¡A la primerísima, tío! Por si estoy grabando, tengo audio Sí ¡Hostia, qué satisfacción! Me muero Espérate Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué boss? Ah, viene el del palacio, ¿no? Oye, el mago este me parece la hostia, ¿eh? He cambiado de opinión con respecto al mago Me parece la hostia ¿Hay caminos por aquí abajo o no? Los lajitos Tampoco... Tampoco... Tampoco feo esta zona, ¿eh? Puedo bajar por aquí Vale, pues ahora voy a sacar todo lo que pueda Antes de morirme Turururún, turururún ¡Mmm! Manzanita ¡Oreo se llama! ¡Qué rico! Unas oreo, ¿no? Vale Vale Don't get hit, defeat all enemies Vale, puedo hacer esto Vale Perfecto, tío A la primera Aunque sea sangre y sea una mierda Pero bueno Vale, tampoco tan mierda Estoy nervioso ¡Uff! Un momento Rico También te digo Mucho daño que le hemos hecho al... 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 Al boss Ha sido por el insight Y por el 20%... El 40% de daño aumentado, ¿eh? A enemigos con efectos de status De ese O quiero creer Que ha sido por ello Bien Bien Esas fotos ricas que nos recuperan armadura ¡Upa! ¿Hacemos el desafío? Que no sea un boss Es un boss Buah, me di... Me di de lleno Muy lento este ataque Pero claro, es la hostia Mierda Mierda Vale Contra uno es facilísimo Dos es más complicado Se te cruzan los ataques, tío Y los fantasmitas sobre todo No... Ya no los ataques Los fantasmitas Un pollete ¡Uh! Amuleto, tío Guarden Trinket Amuleto ¡Qué maravilla! ¡Gracias! ¡Upa! Lo pasó por encima sin querer, ¿eh? A ver ¿Esto cómo va? Vale ¡Ah! ¡Eh! ¡7.000 dineros! Cuidado, ¿eh? Eh... Hacia arriba Hacia abajo también hay una entrada de algo Un camino que no vimos Bueno, el camino de abajo, ¿eh? Ok Ah, vale Estoy arrojado ¡Uh! ¡No! ¡Ay! ¡Por las prisas! Por las prisas ¿Qué me falta? Por aquí arriba, ¿no? Sí Me va a dar, pero bueno Vaya masacre, ¿no? Vaya masacre Y ya está Ah, vale Por aquí La siguiente zona entonces es el estudio, ¿no? Ese ataque es muy bestia, ¿eh? ¿What? Ese ataque es muy bestia, tíos Eh... Quedan secretos que son las reliquias Y ya está Hemos terminado esta zona ya, tíos Hemos terminado esta zona Estoy contento, estoy contento, estoy contento Eh... Espérate ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Vale Nos queda un boss nada más, tío Y hasta que metan nuevo contenido Me veo como muy chiquito, ¿no? Ahí está mejor Eh, ahí arriba hay algo, parece Mira Ah, no Eh... No, por aquí no Está la entrada Que aquí arriba creo que no hay nada Ah, bueno, mira Hay barrilitos Mira, pollito y comida Por ahí no puedo, ¿eh? No hay nada por aquí Vale Full exploración, chicos Y mira, por venir aquí Un pollito Y una poti para recuperarme la armadura Estoy... Mira Contento Perfecto ¿Hay más por aquí? No Pero sí que hay más Aquí dentro Quieto Y... Si no me equivoco The Sun Tower No, ¿dónde era? En Axe Mundi, ¿no? Especial No, era especial El Estudio Stigia The Sun Tower Aquí creo que también hay barriles y cosas, ¿eh? Y hasta que metan nuevo contenido En abril-mayo O sea que... Chicos, todavía queda tiempo para... Para el siguiente contenido Que supongo que será uno de estos dos mapas O los dos mapas que están en construcción Me encantaría que fuesen los dos mapas en construcción Vale, poción Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Pues vamos a ir al Stigia Esta... Esta run es larga, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? 23 minutos Vamos a ir El Estudio Stigian Este ya es jodido, ¿eh? Este ya es jodido Este va a costar un poco más Pero me gustaría poder hacer los insights Y... Poco más No sé Matar a algún élite también estaría bien, ¿eh? Mira, pollito Qué rico Coño, que no le doy Se muere Stagun esquema Pesado Vale Despacito, ¿eh? Acordaos ¿Qué ha sido? Ah, los pinchos del techo ¡Lul! Vale Hay pinchos en el suelo también Lo que me estoy dejando en camino Espérate Vale Con calma, ¿eh? No le di venir, tío Creí que... Creí que le había matado Ah Ah Que este es grande No le di Hostias Oye, esto es una fumada, ¿eh? Odio los fantasmas negros esos, tío Espérate Odio los fantasmas negros Nada más, con el magos es más difícil de darles Lo bueno es que Tampoco son tan complicados, ¿eh? Los cuadros no son nada complicados Vale Cuidado Es quieto Me voy a llevar hasta la más mísera moneda, tío Que encuentre Es mía Y me la estoy ganando Vale Me la estoy ganando, ¿eh? Tío, me está gustando muchísimo el mago, ¿eh? Es un desafío Vale Steam Psych Hay que hacerlo, ¿eh? Mierda Mierda Esto va a ser un combate, ¿no? Esto va a ser un combate tocho O una prueba Vale Con cuidadito Ahí hay esas pociones para recuperar No lo vi Os lo juro que aquí no lo vi Vale Vale, no ha sido para tanto Perfecto Esta Esta infección Infestación La he visto antes Hay un cofre ahí Ojo Scholar Weapon 1 ¿A dónde estoy yendo, tío? LOL Es largo esto, ¿no? Esto es un combate Bueno ¡Hostias! Vale Esto es fácil ¿Cómo? Ah, vale 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 Hmm Cómo lo vi, ¿eh? Vale Es dinero simplemente Qué pena ¡No! Tenía que haber Gerier Que te mueres Pelotudo ¿Qué me ha dado? Por abajo, por abajo Vale ¡No! Me equivoqué Hacia el lado Que tenía que hacerlo Me muero Me muero, ¿verdad? Ah, que hay que romper Mierda Vale Dale, dale, dale Aprovecha el bug ¡Bien! Void Beast Defeated Tres de vida, tío Ammonite chest Tres de vida Ah, queda otro ¡Ah! Al primero le combatimos ¿Os acordáis? Y me reventó Eran dos Al primero le combatimos Y me reventó Eran dos tíos Vale Vale Por aquí Supuestamente hay un insight Lo siento Bueno, ha estado brutal Esta run Brutal Lady Ashley Te recordaremos Ha sido muy buena Lady Ashley Ah, todos los hechizos y talentos Tienen cooldown El arquero también está muy bien Super Ips Un re-roll Lady Lisa Poca vida Ip Ip Muscle Joder Ip, Ip, Ip 200% más de vida Pero no puedes curarte A mí me gusta este ¿Y hemos sacado cuánto oro? 12.000 Wow, mira Sanging weapon Hace menos daño What? Hace menos daño Y menos fuerza también Descolar me da más fuerza Más que la monita incluso Pero esto me da armadura Creo que es mejor Creo Voy a comprarlas de todas formas Más Más cuatro Esto es mejor, eh La monita Pecherita Sandwind No sé qué Vale, pero ¿Cuál es mejor? La que ya opuesta, ¿no? Las collage est Más uno Vale Lo que voy a pescar Es muy pesado, eh Grade No me da para todo Bueno, me da para esto Y el amuleto El guarden Que esto me da Dos de focus Que era el focus Pero pierdo armadura Vale Capa de amonite OP Pues tenemos 40 De armadura Y 600 y pico de vida Amonite 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 Si me pongo el amonite Más 15 de armadura Que he perdido He perdido 3 Bueno, da igual Dios Capa de amonite Capa de amonite ¿Y qué es lo de unity Level 50? ¿Cómo se consigue lo de unity Level 50? Me falta el amuleto Amonite ese Hostia, mira la armadura Qué guapa, tío 52 de armadura Level 78 Bueno, gente, brutal El episodio ha estado increíble Espero que os haya gustado Porque a mí me ha encantado Y nos vemos Chao ¡Gracias!